Dándole la gloria a nuestro Dios y de igual manera esperando que nuestra vida se edifique, verdad, y nos dé ánimo y nos dé aliento para seguir adelante. Esta primera alabanza se titula, verdad, en negro fango yo estaba hundido, para la gloria de nuestro Dios. En negro fango yo estaba hundido, ahí perdido Jesús me halló, y con su brazo fuerte extendido, de aquel peligro me rescató. Soy redimido, esto es muy cierto, un Cristo vivo, llevo en mi pecho, si estoy caído, Él está presto, a levantarme con su poder. Por eso mi alma agradecida, aquí rendida, le da lobo, por esa llama que está encendida, y que me impunde un santo ardor. Soy redimido, esto es muy cierto, un Cristo vivo, llevo en mi pecho, si estoy caído, Él está presto, a levantarme con su poder. Si estás caído, como yo estaba, y tu alma baja, lejos de Dios, Cristo es tu amigo, dale tu carga, que sólo es salvo, y da perdón. Soy redimido, esto es muy cierto, un Cristo vivo, llevo en mi pecho, si estoy caído, Él está presto, a levantarme con su poder. Muy pronto unidos los escogidos, allá estaremos con el Señor, de gracia llenos, siendo testigos, que por los siglos, es Dios de amor. Soy redimido, soy redimido, esto es muy cierto, un Cristo vivo, llevo en mi pecho, si estoy caído, Él está presto, a levantarme con su poder. A su nombre sea la gloria, estamos viajando en este tren de la vida, que va a paración, a donde nos espera, verdad, nuestro Señor Jesucristo. Es el tren de la vida, que va a paración, sin comprar boleto, pues en el yo voy, el viaje es gratuito, y contento estoy, porque Cristo es mi salvador. Si en el tren de la vida, que en el tren de la vida, deseas tu viajar, date prisa, amigo, hazle la señal, todavía es tiempo, aleluya, sólo espera tu llamar. Si en el tren de la vida, que en el tren de la vida, que en el tren de la vida, deseas tu viajar, date prisa, Amigo, hazle la señal, todavía es tiempo, porque así es, sólo espera tu llamar. Los que en el tren de la vida, que en el tren de la vida, los que van viajando, gozosos están, sólo van pensando en la gran ciudad, las calles son de oro, el mar de Cristo, no por siempre morarán. Si en el tren de la vida, que en el tren de la vida, que en el tren de la vida, deseas tu viajar, date prisa, amigo, hazle la señal, todavía es tiempo, porque así es, sólo espera tu llamar. Cántico celeste, porque en el tren de la vida, que en el tren de la vida, deseas tu viajar, Date prisa, amigo, hazle la señal. La vida, que en el tren de la vida, deseas tu viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. La vida estaba, todo se acaba, sólo Dios hace al hombre feliz, Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz, Él vino al mundo para salvarte. Cristo quiere que tú seas feliz, sólo Dios hace al hombre feliz, sólo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, sólo Dios hace al hombre feliz, Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz, Él vino al mundo para salvarte. Cristo quiere que tú seas feliz, solamente hay vida en Jesús, solamente hay vida en Jesús, y hay gozo eternal. Hay vida, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, yo quiero morar en la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida en Jesús, yo quiero morar en la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, yo quiero morar en la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús, yo quiero morar en Jesús. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias!